Bueno Luis, una lectura de este partido 0-3, un primer set ya bastante más igualado, pero ellos a partir del segundo han cogido más el bando. Bueno, nosotros en el primer set hemos estado allí, hemos tenido balones para estar más cerca de cerrar el set, pero allí es donde uno tiene que hacerlo. No hemos sabido aprovechar las ocasiones del primer set y después en el segundo ya hemos empezado desconectados. No hemos hecho nuestro juego, no podemos conceder puntos de saque fácil, tenemos que recibir, tenemos que meternos en jugadas largas, tenemos que acabar las jugadas, no podemos acabar las jugadas con un error directo o con un bloqueo directo, hay que trabajarlas mucho más y ser mucho más precisos y es en ellos donde ellos se ordenan mejor y hacen su juego. Donde suele hacerse más fuerte Manacores en los saques, sobre todo aquí en el Michelangelo, en Edal, hoy no ha tenido esa efectividad. Y si en el partido contra Guaguas Manacores estuvo más acertado en el centro, ellos lo han estado en esta ocasión. 11 bloqueos, unicaja, por solo uno de Manacores. Bueno, para mí no tiene nada que ver con el saque, el primer set ha estado bien jugado, hemos sacado bien al final, nos ha vuelto un free ball y lo han acabado bloqueando, no es un tema de saque, es un tema de juego. Y cuando tú te metes a jugar, si juegas bien en ataque, juegas bien en defensa, si juegas bien en defensa, juegas bien en ataque. Al final, si estás metido en el partido, acabas sacando bien. Nosotros las cosas básicas que es recibir, cubrir y atacar bien los unos contra unos, no lo hemos hecho. Por lo tanto, no es el saque. El saque es fundamental cuando tú estás metido en ritmo de juego y no tiene que ser el saque que te acerque todo el rato, es el juego, la dinámica. En cualquier caso, y para acabar, dos derrotas en nueve partidos que los árboles no nos impidan ver el bosque, porque Manacor no está llamado para estar arriba, aunque no renunciáis a nada, pero dos derrotas no lo esperaba nadie. Bueno, al final ellos son unicaja, ellos tienen su historia y es gente que juega campeonatos de Europa, juega campeonatos del mundo, es gente que tiene experiencia, que sabe estar, ¿no? Y de esta derrota lo que uno puede hacer es aprender para subir un peldaño más en nuestro juego. Y eso es lo que vamos a hacer. Lo que vais a hacer contra Teruel y contra Lugo para cerrar esa primera vuelta. Bueno, contra Teruel, Lugo y Soria, ¿no? Para cerrar el año. Claro, nosotros pensamos que cerrar bien el año y lo que nos sirve contra ellos, quizá contra unicaja, ¿no? Ahora tenemos que hacer nuestro juego y después hacer reflexión dónde está nuestro siguiente nivel, ¿no? Para poner un poquito más de claridad en las consignas del juego. Pues muchas gracias y suerte. Muchas gracias. Bueno, Manuel Berenguel, un primer set con más problemas de lo esperado, o no esperado, porque evidentemente Manacor es lo que es, pero de segundo sí que ya habéis jugado con más solvencia, con más con vuestro juego y Manacor ya estaba a vuestra merced. Bueno, en primer set nos han echado el pulso como esperábamos, pensábamos que iba a ser así durante todo el partido, pero al final a nosotros lo que se ha reflejado ha sido, pues eso, no ha faltado entrar en juego y al final una vez que hemos entrado no han salido las cosas y la verdad es que sencillamente espectacular. Yo viendo los números finales, la estadística final, así por encima, estando el nivel de reacción que hemos estado, como hemos estado sacando también, en un campo tan complicado recibir como hemos estado recibiendo, como sacan ellos aquí en su campo, tan bajito y tal, porque es muy complicado, estando a ese nivel con un error que hemos tenido en ataque y un bloqueo que no han puesto, pues la verdad es que ha sido muy difícil ganarnos. Bueno, Manacor ha hecho lo que tenía que hacer, o sea, ha aguantado ahí, creo que le ha sentado demasiado mal el haber perdido el pulso, porque lo podía haber ganado en cualquier momento. Después ha habido el tercer set, el destello ahí de querer retomar otra vez el juego que estaba haciendo en el primer set, pero la capacidad de reacción que estamos teniendo nosotros y la seriedad que estamos teniendo desde el inicio, la verdad es que estoy encantadísimo con el equipo como está funcionando. Una de las claves, tú lo contabas, que hizo que Manacor de ganar a Guaguas fue precisamente ese duro saque al que nunca se sintió cómodo el club voleibol Guaguas y sobre todo cómo jugó Manacor por el centro. Es verdad que uno de los jugadores de Manacor por centro estaba bastante limitado por un problema en el hombro, pero habéis desactivado esas dos armas de Manacor con respecto a hace 15 días. Sí, nosotros ya te digo, sabíamos lo que no íbamos a encontrar, sabemos cómo saca este equipo, sabemos que tenemos un Víctor Méndez que en los últimos partidos que hemos jugado estaba en el 78% de eficiencia en ataque, número espectacular, moviéndose muy bien en bloqueo, los tres puntas que tenían, espectacular, quizá el opuesto, lo que hemos tenido un poquito más bajo, pero tanto Filter como Vanolet estaban espectaculares y creo que lo hemos sabido parar también ahí al final, yo creo que era la clave. Ramírez también, el colocador, estaba súper bien distribuyendo y fenomenal y era difícil de leer, o sea, el nivel que estaban mostrando, por algo están ahí, o sea, que hasta ahora mismo estaban co-líder con nosotros, es cierto que con un partido más, pero estar ahí, haberle ganado a Guaguas y haciendo el papel, haberle ganado solamente un partido en Casa de Melilla, que es un campo muy complicado, pues la verdad es que me enhorabuena porque es un equipo que todavía, como dices, nueve jornadas y esto suele decir que no ha hecho nada más que empezar, dos derrotas, o sea que fenomenal. Yo ya lo dije, no recuerdo mal, en la primera visita que hice aquí cuando ascendió Manacor, que lo dije, digo, aquí si estos siguen en esta línea, además encima no siguen en esta línea, han sido en una línea ascendente y digo, aquí muchos equipos van a sufrir y efectivamente, por eso yo he estado dándole durante toda esta semana mucha caña a los míos porque sabía lo que nos íbamos a encontrar y creo que, bueno, se hemos aguantado bien el primer set y después estuvo bien. De esos partidos trampas, de todas maneras yo le decía al entrenador de Manacor que los árboles no nos impidan ver el bosque, quiero decir que Manacor, hombre, si llega y si se da el caso, luchará con los grandes, pero su sitio, estamos de acuerdo que no es allí, pero para pelearlo cualquiera se puede llevar un susto y hace 15 días lo vimos. Sí, sí, está ahí, además que está súper motivado, súper crecido y si no sueltan eso, si saben gestionar bien, porque es que a nosotros no llegará la red derrota, seguro, estoy convencido, más tarde o más temprano llegará, hay que saber administrar bien eso, hay que saber tolerarla bien y hacer una buena lectura de esto y espero que no le siente demasiado mal, porque esto ya te digo, es un equipo que está clasificado para la Copa del Rey, que juega súper bien, que tiene una actitud en bloqueo de defensa espectacular, que tiene muy buenos atacantes y que si se lo cree, se lo cree, yo creo que se lo ha creído ya y eso es lo que lo hace muy peligroso, pues va a estar ahí arriba sin duda. Pues muchas gracias y por lo que respeta a Unión Caja Costa de Almería, alegría de vernos otra vez arriba y comandando esa clasificación. Sí, sí, la verdad que estamos bien, lo que hace vale, bueno, esto es, no nos debemos de conformar ninguno. Ese es el problema de la liga regular, que luego llegas al playoff y... Sí, bueno, lo importante es llegar bien, lo que pasa es que lo bueno que yo veo también, por ejemplo, Manacor o nosotros es que tenemos capacidad de mejora, hay equipos que yo veo personalmente tener capacidad de mejora. Si nosotros no nos conformamos con lo que estamos haciendo, yo creo que no nos va a llegar. Hay que seguir creciendo, esto son nueve jornadas, está todavía la Copa del Rey por medio y luego playoff, que puedes llegar octavo y ganarla, o sea que esto es así. Pero bueno, la verdad es que muy contentos como estamos ahora. Pues muchas gracias y suerte. Gracias a vosotros, un placer.